¿Por qué todos los que hablamos español no nombramos la Z, la C, la S, así como lo hablan en España? ¿Será que los latinoamericanos estamos en lo correcto y se pronuncian igual? Así, Z, C, S. ¿O será que están en lo correcto los españoles y se nombra así? C, Z, no sé. ¿La pronuncié bien? Bueno, al parecer la historia cuenta que hace mucho en España hubo un rey que decidió poner en sus leyes la pronunciación de la Z y la C. Y saben que en muchas ocasiones, no solamente en YouTube, sino en las otras plataformas digitales donde también subo videos, hay gente que me dice que estoy pronunciando mal la Z, la C, la S, e incluso la B y la V. Pero bueno, atención, antes de continuar. En España no todo se pronuncia como la Z y la C. O sea, la S, sí la dicen como la S, solo que un poquito diferente a los latinoamericanos, pero no dicen sapo, dicen sapo. A esta costumbre lingüística se le conoce como Ceseo o Ceseo. Y el Ceseo con Ceseo quiere decir cuando se pronuncia la S con sonido de la C, en el caso de España, pero eso no ocurre en realidad. En algunas regiones de España, sobre todo Andalucía e Islas Canarias, es muy común el Ceseo. Es decir, pronunciar las sílabas de la C y la Z como las decimos con la S. Ojo, a eso se le conoce como Ceseo. Para la mayoría de las regiones de España se conocen dos tipos de sonido para estas letras, y es el sonido de la S y el sonido de la Z, como por ejemplo, delicioso, delicioso, precisión. Pero esto no quiere decir que esté bien o que esté mal, no. ¿Y en qué ocasiones en muchas regiones de España y en otras partes también se pronuncia C, FI, FA, ZO y ZO? Cuando las palabras se escriben con sílaba Z, Z, y sílaba C y FI con C. Y es que muy rara vez encontramos palabras en español que lleven sílabas Z, E, Z, I. Solo en algunos casos, pero la mayoría, en un 98%, este sonido es C, E y C, I, porque la Z no es tan común. O son nombres propios. Por ejemplo, palabritas con Z, E, Z, I, encima, o encima, think, o think, pizza, o pizza, o pizza. Bueno, pero ¿cuál es la historia de la pronunciación de la Z o la C? Pues la historia cuenta que hubo en España un príncipe, un príncipe, estoy diciendo príncipe ya, hubo un príncipe o un rey que no podía pronunciar bien la S con sonido de S, así como sapo, no lo podía hacer. Todo lo decía con ceceo, o sea, sapo. Por eso la comunidad, al ver que el rey hablaba de esta manera, quizá le pareció muy culto y muy educado nombrar así la S, y empezaron a hablar así como el rey. Y fue así como se extendió el uso de sonido, de la Z, con palabras así fueran con la S, todo así, 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 así. Bueno, pero esto es una teoría porque no hay nada puntual que nos diga que así fue la historia. Es una leyenda, digámoslo así. Mientras tanto, suscríbete. Y es que en los estudios de la lingüística, digamos, gramaticalmente, semánticamente, sintácticamente, lo podemos observar, estudiar y hacer un análisis desde estos puntos de vista. Pero, en la parte de la pronunciación, ¿cómo hacemos nosotros para saber desde el origen, del origen, del origen, quién empezó a pronunciar las letras, quién dijo que se pronunciaba así, y entonces, ¿cuál es la historia de la pronunciación de nuestras grafías? Y es así como tenemos palabras como caja, con J, con sonido J, que antes, antes del siglo XV, se escribía con X, caxa, pero se pronunciaba caja, 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 algo con aire acá, y evolucionó hasta llegar a caja. De ahí la explicación de por qué en México se dice México y no México, por la misma evolución de la X. Y en algún momento quisieron cambiarle la X a la J, pero la gente se resistió a este cambio y la mantuvieron con México. Y se puede pronunciar México o México. Ahora, palabras que inician con X, la pronunciamos como si empezaran con S, con el sonido. Decimos xilófono, no decimos xilófono, decimos xilófono. Pero la X intermedia sí la pronunciamos como X, textil, México. Ahora, si en Latinoamérica pronunciáramos la Z, la C y la S, como lo hacen en España, muy seguramente tendríamos mejor, casi perfecta ortografía con respecto a estas letras. Y yo saco la conclusión. La confusión que se presenta con la Z, con la S y con la C, es precisamente porque son tres letras que me dan sonidos iguales y que hay muchas palabras en nuestro idioma en las que logramos caer en el error de no saber con cuáles de estas letras se escriben. Y por último, recordemos que cuando llegaron los españoles a América, este grupo de personas tenía la costumbre lingüística del seseo. Es decir, nombrar las tres letras con el sonido de la S. Por eso, aunque fuimos conquistados por España, y esto se presta para discusiones que no voy a hacer ahorita. Cuando llegaron los españoles a América, pues también fuimos bastante influenciados por su lenguaje. Pero no contábamos con su astucia de que las personas que llegaron aquí tenían ceseo y no ceseo. Y es por eso que la mayoría de los latinoamericanos nombramos la S, la Z y la C así, como la S. Bueno, espero que les haya gustado esta historia y explicación acerca de por qué no pronunciamos la Z y la C. Como en España, si desea apoyar el canal de la profe Mónica, pues se puede suscribir aquí y compartir este video para que la gente se entere un poquito de la historia de nuestras letras. Nos vemos en una próxima lección. Chao. Chao.